El muro de la vergüenza El muro que hay en un cerro Y hace eso que llame aún más la atención Insisto, ¿no? Esto de que haya muros, lamentablemente, no es una novedad Pero increíblemente es simbólico Porque se trata del mismo cerro Esto es en las afueras de Lima, en la capital, ¿no? El distrito de Surco Es un cerro muy bonito En donde las edificaciones van a parar ese lugar Por dos motivos bien distintos, ¿ven? En esta imagen se ve perfecto Primero, llegaron los habitantes de zonas muy acomodadas El barrio no es nuevo, es de la década del 50 Se llama el barrio Las Casurias El muro empezó a avanzar sobre todo en la década del 80 Y al día de hoy continúa Las casas que están adentro llegan a valer hasta 5 millones de dólares ¿Por qué? Porque es una vista privilegiada la que da de la ciudad Estás arriba de un cerro Con accesos divinos Con todos los servicios Entonces tenés una vista como esta, ¿no? Hermosa Pero al mismo tiempo Del otro lado del cerro Casi simétricamente Están los que van a parar este lugar Por exactamente lo contrario Porque no pueden pagar Un lugar digno dentro de la ciudad Y como en Brasil, en Río de Janeiro Se van mudando para el lado del cerro Que nadie quiere Entonces, el cerro queda dividido en Lotes carísimos Por la vista y por los servicios Y del otro lado Los lotes que no quiere nadie Porque estás en medio de la villa 5 millones de dólares Se va a costar una casa del lado Exacto Y del otro lado Para hablar de cifras Por ejemplo, la BBC Habla de Bueno, insisto Tampoco es gran novedad para nosotros Quizás sí lo es para la BBC Hablan de viviendas de 300 dólares Más o menos lo que puede costar 3 mil pesos Armarse un chaperío Como para vivir La otra diferencia Insisto, ¿no? Ustedes ven estas imágenes Y pensarán en los barrios cerrados Y sí, en muchos casos Pasa acá a la vuelta En el barrio cerrado Pegado a una villa Y también hay un muro Alambrado Sí Llámenlo como quieran Pero, ¿cuál es la diferencia? Acá cuando se planea Un barrio privado Primero se cierra Y después se construye Y sí, queda esa imagen Horrible de una casa muy cara Al lado de una villa Acá pasó lo contrario Primero existía el barrio Hermoso Después, cuando fue creciendo Del otro lado Las villas Ahí crearon el muro Entonces es Doblemente doloroso No es que de otra forma No lo sea Digo, es doblemente doloroso Y además en un contexto político Del terrorismo en Perú Que existían las invasiones Y ahí es donde se empezó A construir el muro Claro, no era solamente Por miedo a los robos Arrebatos, etcétera Sino a que te tomen tu casa ¿No? Sendero luminoso Etcétera, etcétera Bueno, queda esta imagen Que recorre el mundo En este muro de la vergüenza Que con el tiempo Sigue creciendo Boa, ba, 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 collapsed Au鉴ATE